Formaron la guachafita, cuatro gaiteros y un botellón Cantando con gran esmerón, tomando muchos tragos de ron Repitieron la gaita, repitieron el son Y tomamos ron, que no se acababa Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Repitieron la gaita, que 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 Y tomamos ron, que no se acababa Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Si uno se lo pegaba, la gaita siempre seguía Y como solos andaban, ellos mismos se aplaudían Aquel que se lo pegaba, tomaba más de la cuenta Y entonces vi que cantaba, y cien botellas de ron Repitieron la gaita, que 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 Y tomamos ron, que no se acababa Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron En seguida destaparon todas las cajas de ron Los cuatro hacían un montón, y con gusto comenzaron De las botellas de ron De las botellas de ron, solo cuatro se tomaron Era mucha la ambición, y poco lo que aguantaron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron De las sabrosas pavitas, el zanco yo se tomaron Entonces y que ensonaron, pa' seguir la guachapita De aquella caja de ron, las botellas se quedaron Con tremendo parrandón, enseguida se acabaron Resistieron la gaita, que 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 Y cien botellas de ron, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Mandaron por una pava, y cien botellas de ron Gracias por ver el video.